...selecciones aún por debutar en Catar 2022, pero desde ya podemos decir que este mundial se presenta como uno impredecible. Y es que son varias las sorpresas que nos ha regalado esta justa árabe en cuatro días de acción. Empezando por las elecciones que el papel no parecían ser las más fuertes y sin embargo sumaron puntos en esta primera jornada y acabaron con el mundo favoritismo. Me refiero a Japón, que se estrenó diciendo nada más y nada menos que la selección alemana, Túnez, que más allá del empate a cero ante Dinamarca, mostró superioridad. Igual que Marruecos, que neutralizó al subcampeón del mundo, Croacia. Arabia Saudita, que derrotó con autoridad a la Argentina de Lionel Messi, sorprendiendo con esa victoria al mundo. Nada está escrito. Quedan días para seguir sorprendiéndonos. Esto es Deportes CNN. Soy Elizabeth Pérez. Comenzamos. El partido de Costa Rica no podía haber tenido una presentación más desalentadora en el Mundial de Catar. Los chicos se llevaron una goleada histórica en su debut frente a una España que fue un vengaval. Fue un partido atípico de esos que quedan resueltos en media hora de juego. Y es que eso fue presión. La siempre favorita selección Brasil debuta ante Serbia en el último encuentro del día. Va a ser una reedición del partido que brasileños y serios tuvieron hace ya cuatro años en Rusia. También en fase de grupos. Allí la canarilla goleó 2 a 0 a los chicos. La venta campeona del Mundial de Catar está plagado de figuras emergentes. Y para la muestra, la selección española fue una de las escuadras más jóvenes del torneo. En Brasil, la historia es distinta por un seleccionado que combina experiencia y juventud. Pero la historia de Rodrigo, figura del Real Madrid, podría ser una de esas que defunte en Catar, los 22. Marco Moreno se adentró en Sao Paulo para descubrir su origen entre el delantero de 21 años que debuta en una Copa del Mundo con la ilusión de borrar el sufrimiento que vivió de niño como aficionado en los últimos años. A la noche serán muy pocas las veces que veamos a Suaria Cavani juntos en la cancha en este Mundial. Uruguay se prepara para enfrentar este jueves a Corea del Sur en su presentación mundialista. La celeste tiene algunas dudas de cara a su debut, sobre todo en la defensa lateral derecho con incógnita porque Ronald Araujo sigue en recuperación de una lesión, mientras que habrá que esperar a ver si Diego Godín finalmente es titular en la saga con José María Jiménez. El campo Federico Valverde y Rodrigo Betancourt son inamovibles. Llega por definirse, si Matías Vecino nos acompaña junto a Jordan de Arrascaeta, Luis Suárez y Darwin Núñez parecen tener asegurado su lugar en la delantera. Además, se espera que Hugh Min-sung sea titular para los coreanos a pesar de recuperarse de una lesión alrededor de su ojo izquierdo. Respetando muchísimo.